y muy buenas gente bienvenidos a este gameplay de Octopath Traveler en el cual veremos lo que hice en el directo de ayer en tweets ya sabéis si queréis verlo en directo tendréis que pasaros por tweets sobre las cuatro horas españolas y estaremos dándole a Octopath Traveler y otros juegos de pixart o de roll así que sin más os dejo con el directo vale las conversaciones pueden ser que no la encendáis porque claro es un está editado y lo que vais a ver es pues bueno a saltar alguna conversación con alguna persona que está en el chat del directo vale un saludo y espero que os guste voy a elegir a la cazadora te llamas hainid y eres cazadora eres una de las últimas una de los últimos descendientes de un antiguo clan y en tu escondido territorio del bosque no tienes rival con el arco llamaron a tu maestro para acá para cazar a la temible fiera llamada ojos rojos tened cuidado y que vuestras flechas acierten siempre pero ha pasado un año desde que partió el encuentro con uno de sus viejos amigos te deja preocupada y decides partir tú también de viaje voy a elegir esta vamos a elegir la cazadora empezaremos con la cazadora a ver qué tal es porque ya empecé con uno y bueno estilo vikingo todo hace un año bien todavía no os habéis ido ah tenemos un tigre o un leparo de retraso es sentimentalismo pequeña y se queda mal ocasión por mi parte de a ti despedirme de mi aprendiz favorita es broma como siempre será muy largo en vuestro viaje maestro ah es una buena pregunta me reclaman los mismos caballeros arduamente la casería nos llevará a tierras lejanas y la bestia que te seguimos es un ser terrible me entiendo ha 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 look a not so dumb girl no pongas a sacar a pequeña no soy un novato incapaz de disparar sin dejarse un moratón no soy un novato incapaz de disparar sin dejarse un moratón no lo hago pero mi trabajo y regresaré antes de que haya pasado dos lunas bueno eh si eso o sea antes de que haya pasado dos lunas pero que lunas porque si la historia pone que el tabla vaya si es un chonchonbrín que pasa no es la cazaría lo que me preocupa a pesar de alguna parada por el camino mmm no hay alguna por qué lo preguntas puesto que lo olvidaste eh que dice eso no sé por qué el bicho ese puesto que lo olvidaste o fingís no en asia o os lo recordaré la unión que sería apostasteis todo vuestro dinero y volvisteis siendo más pobre que al partir jajaja más pobre de dinero no hice alguna que otra apuesta en la arena del bastión del vencedor y aprendí que se me da muy bien la porción de las bestias pero si es más tú valorado a los hombres una valencia eléctrica a un precio muy barato no tan malo eliza had to pay on my debts and thou only finished it's paying her back this last year si vos no acabasteis desde donde se los pasta maestro prometedme que no apostaréis y la verdad es que la verdad es que no sé yo ya soy el mismo, habla con el claro anda, tú te pones si, 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 si si, 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 si ¿Por qué algo que le veo rojo y a ti te veo verde? No, no entiendo Aún no entiendo, no consigo entender lo de los colores en el canal Ah, serán colores random Ya ha pasado un año desde entonces En todo ese tiempo el maestro tan solo me dio una mísera carta No sé, me bajé la aplicación porque no usaba esto ¿Qué haces? Honey, soy yo, tu adorado maestro, ¿me echāt menos? No me voy a portar sobre el chelo de aquí bajo las distanciones No en vano, ¿quién sabe cuándo te llegará esta carta? Ah, estás con el móvil Cuando Alrighty o menos seguí el rastro de la bestia Los co Andy o el asentоровé Eso es un nombre llamada sobre la��cha Esa es la pesa más complicante que jamás se ha cazado. Esa es la pesa más complicante que jamás se ha cazado. Puedo todas mis trampas, y aunque pienses que estoy loco por decir esto, te juro que puede presentir todos mis movimientos. No sé si es inteligencia humana o un instinto animal, pero en cualquier caso, se niega a ser atrapada. Pese a todo, parece que la hemos molestado en los últimos para que se te ayudara a otra zona. En su comportamiento, creo que pretende dirigirse hacia la zona del pre-trófico. Quédase franco contigo, pequeña, puesto que siempre has sido capaz de ver a través de mis excusas. La situación va a ser dura y la cacería va a ser larga. No te preocupes, acabaremos triunfando. ¿Has visto un pares a esto más alguna vez? Por tanto, mi querida, tengo que pedirte que pides de la idea hasta el pregreso. Ah, y no te enfocas en modo ver si tu amigo y maestro está. Bueno, muy bien. Esta semana termino a las dos y media. Tengo un buen horario. El maestro nunca había admitido que una cacería sería difícil. Y ahora empiezas a moverte. Otro, ¿sabes de más formidable del mundo? Hombre, te han de visitar todas las casas de puestas de aquí a Petrófico. Pero no, a ver, me gusta hacer billeta pero como si se trata de cazar. Si cacería a esa actriz, es que lo hagan. Oye, has puesto el mismo logo que el muñequito que tengo ahí abajo, que no sé ni qué cojones hace porque no lo conozco. Pero bueno, soy nuevo haciendo directos aquí en Twitch y es la primera vez que veo un muñequito este. No sé ni de qué no quiero. ¿De vez de cuando le doy así? Mira, ta, ta, ta. No sé por qué, le doy con el botón ahí y parece que le estoy pegando una paliza al dicho, no sé. No sé por qué. Sí, Linde lo sé. El maestro no confió en mi atención. Ahora me debo asumir a los habitantes. No sé si le ha sido una buena idea elegir a este personaje. Pero vayamos a la paliza, no puede creer que alguien necesite mi arco. Por fin. El modo teatro me gusta mucho. Yo soy a Hermit. ¿En qué podría ser de ayuda a mi arco? ¡Hola! Vienes cada día a buscar de trabajo. A veces me pregunto si eres de verdad el aprendiz de tu maestro. Ahora en serio. No, no hay cacerías para hoy. Ah, sí. ¿Y alguna otra cosa que pueda hacer? Bueno, nunca está de más dar una lección a los jóvenes. Podrías llevártelos y que practiquen la búsqueda de rastros y el uso de arco. Hay muy buena calidad de imagen. Pero hoy solo Zatan y tú podéis usar dicho conocimiento cuando yo no era más que un chaval. Sí, sí. Ya he oído estas historias antes y ya se lo largas que son. ¡Oh, oh, oh! La palabra es el mayor vicio de un anciano. Disculpa. Pero estaría muy agradecido si pudiese llevarte a los jóvenes de cacería. Si. 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 Nos ha llegado una petición de una de la hacienda de Lorciara. Por lo visto una bestia se ha adentrado en el bosque de su provincia. Al más descenso. Con el skype de confinamiento. Creo. Quiero llevar al paciente. No, de esta forma. ¿A mr. La ciudad de Pues. De esta respuesta. Nuestra paz. M Contos contados. ola, la mujer. de grandes cazadores si a lo largo y ancho de foresta negra si a lo largo y ancho de foresta negra nuestro hogar los bardos cantaban nuestras hazañas y todo el reino laureaba a nuestro humilde villa como el hogar del auténtico cazador ¿era algo así? ¡Preguntos! ¡Explendente! El mensajero de Lord Ciara te espera dentro él te contará cuánto necesitas a ver ¡Estoy listo! ¿Por qué es el número 369? ¿Son los días? Honey, por favor no hagas nada que el maestro Santa no quería que hicieses Por supuesto, gracias Ahí vamos ¿Había ya un fuego por ahí? Me disculpas por la urgencia de este asunto pero los monstruos no prestan atención a los buenos modales Bueno Mi trabajo es ayudar cuéntame lo que sepas de esta bestia La presa es una criatura salvaje que ha estado vagando por bosques de susurro Un monstruo que se ha alejado de su hogar Eso es Esta misma mañana llegaron a la ciudad un mercader y un compañero herido según este buen hombre su caravana había sido atacada por la bestia ¿No? ¿No piensas en eso? Con respetada no piensas en eso Unos cuantos sí Jejeje Enviamos un equipo de búsqueda pero estos dos hombres fueron los únicos supervivientes Y como sabéis que esa criatura es la responsable Bueno En realidad A partir del testimonio del mercader y de las pruebas recabadas concluyeron que fueron atacados por nada menos que una guisarma ¿Era? ¿Era? Huelga a decir que una bestia como esa no pinta nada en los apacibles claros de los dominios de Lorciara Mi señora ansía proteger a los habitantes de su reino Desea la ayuda del cazador más hábido de toda la aldea Así que ante la ausencia del maestro Fanta No sé cómo se leerá esto Acudimos a vos Librarse Libraréis a nuestra provincia de esta amenaza Estoy listo Dile a tu señor que no le fallaré Tenéis una dignidad de la que carece Fanta Pero veo que compartís su pasión por la profesión Espero que hayáis heredado todas sus buenas cualidades y nos libréis de este Llamémoslo problemilla El maestro es un buen mentor Predica con el ejemplo sobre lo que debe y no debe hacer un cazador Ja 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 Bien dicho Parece que estamos en buenas manos Sí señor Así es No lo tengo ni idea Eso lo Endymion que usa Twitch más que yo Pues lo puede saber Vale Me dice que aquí es a donde grabo Voy a borrar este Y así que Aquí dice que mañana llueve Bueno Bueno He borrado la otra partida ¿Vale? Porque total Quiero empezar de nuevo Y mi idea es empezar con este personaje Por aquí Por allá ¿Cómo se sube ahí arriba? Ahí hay un tesoro Será dando la vuelta por aquí ¿Cómo se sube la vuelta? ¿Cómo se sube la vuelta? ¿Cómo se sube ¿Cómo se sube la vuelta? ¿Cómo se sube ¿Cómo se sube la vuelta? ¿Cómo se sube la vuelta? ¿Cómo se sube ¿Cómo se sube ¿Cómo se sube ¿Cómo se sube la vuelta? ¿Cómo se sube ¿Cómo se sube Gracias por ver el video. 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 Gracias. Una vida por una vida. Así ha sido desde los albores de los tiempos. No aceptable. Mira, eso es tradicional, las leyes de la naturaleza. Cada vez que una criatura toma más de lo que necesita, una parte del bosque muere. No cazo únicamente para mantener a salvo a la gente del océano. Se trata de salvar al propio bosque. Oh, bueno. Ay, mira, tengo una lucecita. Tengo una luz para seguirme. Ahí va, por ahí no. Ahí hay un cofre. Lo he visto. Yo solía jugar a este tipo de juegos. Parece un JRPG, ¿no? Es un JRPG. Es un juego de Square que sacó hace como un añito o algo así. Se llama... Octopath Traveler. Y va de que tienes ocho héroes. Eliges uno del principio y tienes que buscar a los otros ocho. Bueno, a otros siete. Vale, tiene daño al arco. Vale, tiene daño al arco. Vale. ¿Qué es lo siguiente? ¡Vamos! El paquete ha acabado. se puede con teclado osea mira con teclado esto es con teclado y yo juego con mando de consola osea pero se puede con el teclado fácilmente osea no hay ningún problema en usar teclado he visto ahí arriba un tesorito también te estoy diciendo que es el principio del juego vale y hemos elegido en un tiempo cuando dejé de jugar consola mi última la playstation 2 me bajé los pez me bajé a los pc emuladores de distintas consolas un montón de de rol es que no hay opción sacan un juego y es buenísimo y este la verdad es que a mí me ha gustado porque han acertado con lo de estilo así vale dinerito tenía que haberme comprado un arco nuevo puedo curarme creo que tengo para curarme no estoy tan mal de vida aquí hay un tío que te vende algo creo si necesitas algo no tienes más que decirlo está muy bien pero bueno lo que yo digo es si te gustan los final fantasies está muy bien yo yo lo jugué mucho mucho tiempo en su momento vale ahí está en los lobos pero por aquí me he dejado algo no sé mira ahí hay un tesoro el nuevo lo tengo aún en playstation 2 y lo tengo para pc creo no me acuerdo el 9 chaleco de bronce es el de el chaleco de bronce creo que aquí bueno es mucho mejor es que no me acuerdo muy bien el 9 era el 9 era el de gitán el de el de muñequito este que tenía una cola que parecía un gatete mete unas toñas la cazadora que es exagerado a ver qué ha pasado aquí qué pasa a mí está ahí con los bichos madre mía qué bichajo lo que me gusta del juego es que tu personaje se ve estilo niño o así dibujado estilo pequeñito y los monstruos se ven enormes y estilo adulto pero tu personaje se ve estilo niño o sea si sale un tío que dicen que es un gigante en el juego sale gigante no aceptable si estás acostumbrado a un idioma pues el perro me está contando que quieren vengarse porque han matado a vuestros compañeros no tengo miedo bestia pues hombre yo sí un poco no no lo han hecho todavía el cambio creo es eso es verdad tuviste que abandonar tu hogar te venció una bestia más poderosa y llegaste hasta aquí en tu vida ahora te comprendo pero volcar tu ira y tu dolor en los débiles ese es un pecado de hombres tu deber era adaptarte al bosque y permitir que encontrase tu lugar pero en vez de eso le arrancaste el corazón y lo reclamaste como propio no ha respetado los límites bestia seré el instrumento que hará cumplir la sentencia del bosque y esto es a lo que me refiero y tú muy tu personaje se ve normal en comparación con el persona con el enemigo ¿Qué es lo siguiente? ¿Qué es lo siguiente? ¿Qué es lo siguiente? ¿Qué es lo siguiente? ¡Nos vemos! Voy a probar el golpe real este. Me ha pegado muy fuerte. Ah, yo lo vi en Youtube. ¡Uy! Una, me ha faltado una. Dejé mi arroba volar en verdad. Dejé mi arroba volar en verdad. Dejé mi arroba volar en verdad. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Esto nos ayudará! ¿Qué es lo siguiente? ¡Suscríbete al canal! ¡Los arrojados son bombas! ¡No voy a ser como el rey! Dejame a mi arroja volar en la tropa. ¡Vamos! ¿Qué es lo siguiente? ¡Vamos! ¡Si lo pudieras! Dejame a la hunt comenzar. ¡Los arrojados son bombas! ¡Los arrojados son bombas! ¡Vamos! 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 Dejame a mi arroja volar en la tropa. Dejame a la hunt comenzar. ¡Los arrojados son bombas! Dejame a la hunt comenzar. ¡Nos arrojados son bombas! ¡Nos arrojados son bombas! ¿Que sobre todo? ¡Señor arrojados! ¡Señor arrojados! ¡No! ¡Suscríbete a la hunt! ¡Nos arrojados son bombas! ¡Hum! Dejando el pecho comenzar. ¿Qué siguiente? Las arrojadas de raven se muestran. Dejando el pecho comenzar. No hemos sacado nada de atrás. Ven, si tu lo quisieras. Esto me ayudará. Dejando mi arroja volar. Los arrojadas de raven se muestran. ¡No! ¿Qué siguiente? Esto me ayudará. Lo he matado. No 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 lo he matado. Pero no lo he matado. No lo he matado. Madre mía. Lo que me ha costado para matarlo. El racimo de uva es curativa. Madre mía. Es que tenía que haber comprado el arco de la tienda y no lo he comprado. No lo he matado. No lo he matado. No lo he matado. Tu vida no será en vano. Puesto que alimentará a otros. Tú eres parte del bosque y en el bosque nada se desaprovecha. Y ahora van los lobos. Venid amigos míos. Esta vida os pertenece. Los animales que comen hierba son el alimento de los animales que comen carne. Eso de toda la vida. Los comedores de carne son el alimento de los más fuertes. Y cuando el más fuerte de todos muere, su vida regresa al bosque. Su carne alimenta el suelo y la hierba su sangre se vuelve sabia y sus huesos madera. Se convierte en comida para los comedores de plantas y así el círculo se reinicia. Vidas entrelazadas. Un tapiz que se vuelve a tejer cada día. Cada hilo forma parte de todo. Escucha pequeña. Ser cazador implica quitar vidas, pero lo hacemos para sobrevivir. Nunca olvides cuál es tu deber sagrado. Sobrevivir y honrar a los que muere a causa de nuestras flechas. Mientras los limitemos a hablar de garefría, no hay nadie más sabio que él. ¿Qué os ha parecido el combate, chicos? ¿Todo bien? ¿Os ha gustado? No sé. Habéis visto que el monstruo... El monstruo en... O sea, nuestro personaje no cambia de tamaño. No se hace más grande ni nada. Pero el monstruo sí que se hace súper gigantesco en cuestión de que... Parece... O sea, no sé... Lo que han hecho el juego parece como que nuestro personaje es un ser normal. O sea, un niño. Y el monstruo es... Vamos... Gigantesco. Y esto que era el primer monstruo de la primera pantalla. Si fuera... El final del juego, vete a saber cómo será. Se acabó la cacería. Es hora de... Atender a los caídos. Lo que sí me... Me pasa es que se ha caído el chat. No sé si puedo escribir con este. No, no puedo. No tengo cuenta... No tengo cuenta secundaria en Twitch. Tendría que hacérmela. ¿Ha ido bien la cacería? Bueno... La bestia no... Ya no será un problema. Estas... Estas tumbas? Sí. Me tomé la libertad de cavarlas mientras aguardaba vuestro regreso. Te lo agradezco, pero tengo una petición. Dejad a los animales... Dejad que el bosque los reclame. Es el funeral más adecuado para ellos. Como decís. Jaime, has regresado. ¿Dónde está el maestro? ¿Le ha pasado algo? Está confuso y asustado. Has venido corriendo, ¿verdad? Y estás solo. ¿Necesitas ayuda al maestro? ¿Qué? No. 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 El maestro tiene problemas, es evidente. Debo encontrarlo cuanto antes. Si le ocurre, ocurriese algo. Ahora podrías llevarme hasta él. No sé qué habrá pasado, pero tú y yo iremos a salvarle. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Bueno gente, hasta aquí ha llegado el gameplay. Espero que os haya gustado la eliminación del primer boss. La exploración del mapa del bosque. He quitado todos los combates para que el directo durara un poquito menos. La verdad es que el directo lo he partido en dos. O sea, subiré otro gameplay con la continuación de este directo en otro momento. Y si quieres ver el juego en directo, sígueme en Twitch. Y allí lo verás en directo en la continuación sin esperas. Así que nada, un saludo y cuídate. Y nos vemos en un próximo gameplay.